un fin de semana lleno de pues vamos a decir grandes noticias para deportistas mexicanos vamos a comenzar primero con Alexa Grasso quien participa en la UFC es peleadora de artes marciales mixtas pues se consagró por primera vez este día sábado como la primer campeona mexicana en la categoría peso mosca de la Ultimate Fighting Championship mejor conocido como la UFC tras vencer a su contrincante Valentina Shevchenko que parece ser de su origen peruana no sabía esto pero vamos a corroborar si es así durante el evento de la 285 de esta empresa celebrado en Las Vegas Nevada allá en los Estados Unidos la victoria de la chica de origen jalisciense convirtió a su rival la kirguisa en la número 2 del ranking oficial de las mejores peleadoras femeninas libra por libra de esta compañía pues obviamente al arrebatarle el cinturón de la categoría menciona Aristegui Noticias en esta emocionante pelea femenil durante el enfrentamiento dentro del octagonal llevado a cabo en la T-Mobile Arena Grasso contó con el apoyo de miles de mexicanos que con porras y palabras de aliento acompañaron a la tapatía en su hazaña por obtener este título a pesar de no ser la favorita en las apuestas la excampeona Shevchenko desde el primer round de los cuatro ejecutados la noche del sábado se notó afectada tras una pegada de Grasso que provocó un corte en el puente de la nariz con un volado de derecha con una evidente preparación y estrategia la mexicana realizó una actuación en octágono que mostró la expertise y la trayectoria que tiene contra la antes campeona peso mosca la noche del sábado Grasso suma con su triunfo cinco peleas seguidas a su favor lo que contrario a los resultados ante la derrota que sufrió Shevchenko a su carrera se les fumó la oportunidad de ganar por décima vez consecutiva un enfrentamiento tras esta reñida pelea el momento estelar de la noche llegó en los últimos segundos del cuarto episodio cuando Alexa saltó sobre la espalda de Valentina logrando una sumisión a su contrincante para acto seguido coronarse como la nueva reina del peso mosca y con sus resultados sumar otro cinturón UFC para nuestro país como hay que recordar el tijuanense Brandon Moreno de 29 años logró el pasado enero coronarse como el indiscutido peso mosca así como el chihuahuense Yair el Pantera Rodríguez de 30 años que es campeón interino de peso pluma de la UFC México se posiciona en la tabla como uno de los países con títulos obtenidos con más títulos obtenidos en tiempos recientes dentro de la industria más importante de artes marciales Brasil tiene el mismo número y el otro país pero es el que domina más es Estados Unidos de donde pues ha salido esta compañía y ahorita vamos con la siguiente nota de última hora así que muchísimas felicidades Alexa Grasso pero obviamente que este logro es por todo el sacrificio que ha hecho ella por todas las críticas por ahí se llevó algunas críticas en meses anteriores pero la verdad es que ha demostrado una gran perseverancia y la cual pues la ha llevado a ser ahora la actual campeona del mundo en el peso mosca también compas el domingo vamos a la otra nota también una gran actuación de Sergio Pérez el famoso checo logró obtener el segundo lugar subir al podio en el gran premio de Bahrein lamentablemente dicen que tuvo una mala arrancada pero se repuso y logró terminar la carrera en el sitio en la que salió desde la parrilla y con ello llega 27 podios en la fórmula 1 pues bueno el piloto mexicano del equipo Red Bull finalizó el gran premio de Bahrein en el segundo lugar detrás de su compañero Max Verstappen quien fue pues obviamente el dominador de esta competencia que marcó el inicio de la nueva campaña en la fórmula 1 muchísimas felicidades también a Sergio Pérez porque ya venían ya venía de estar concentrado para esta temporada de hecho menciona a través del universal que tuvo una mala arrancada porque cayó una posición ante Charles Leclerc de Ferrari pero en la vuelta 15 tomó la punta pues su coequipero y Monagasco así dice entraron a los pits tres giros después en el 18 checo se fue a pits y cayó hasta el tercer puesto para su fortuna en la pelea y gracias al DRS que tiene regresó el segundo pendaño que no volvió a soltar jamás además dicen que para Esteban Ocon hubo sanciones el abandono de Oscar Piatri la dura batalla entre Fernando Alonso de Aston Martin y Luis Hamilton de Mercedes pues ahí se dieron un agarrón en la competencia pero las malas noticias y los fantasmas siguen reapareciendo para Ferrari y bueno pues Charles Leclerc también menciona que se había quedado sin potencia y se apagó lo cual tuvo que abandonar la carrera y perder la posibilidad de quedarse en el tercer puesto y ese tercer puesto quién creen que lo tomó Fernando Alonso gracias a este cierre que tuvo extraordinario ante Luis Hamilton lo cual indica que Aston Martin para este 2023 viene como la sorpresa de la competencia que habrá este año pero aún así Red Bull podría mantenerse en la cabeza si siguen así con este trabajo y bueno ambos competidores tanto Alexa Grasso en la UFC como Checo Pérez en la Fórmula 1 dieron grandes resultados muchísimas felicidades y que ojalá si siga por cierto también el equipo de básquetbol de México logró su calificación al mundial también el fin de semana pasado este cómo se llama los futbolistas mexicanos en Europa la hicieron de manera extraordinaria algunos que juegan en sobre todo en ligas que siguen siendo competitivas también el día de hoy pues Guillermo Ochoa se la rifó otra vez en la portería del Salernitana que tanto lo critican que porque ya no debería de ser convocado a la selección yo entiendo que debe haber un cambio generacional pero mientras no haya porteros o sea Carlos Acevedo es muy buen portero pero todavía le falla algunas cosas si tiene buenos reflejos pero sigue fallando en los disparos sobre todo potentes que luego hay veces que Ochoa sí los llega a parar y hay otras que pues ni ni siquiera volando lo puede hacer pero en el caso de Carlos Acevedo probablemente lo que le esté afectando podría ser tanto su estatura eso podría ser como también dice por ahí uno de los porteros estos que no me cae muy bien no voy a mencionar el nombre que le hace falta por ahí un trabajo físico pero bueno dice que es muy buen portero también ya hasta ahí lo dejo felicidades a Alex a Grasso y a este Sergio Pérez saludos compas